Fueron los momentos más intensos del remesón. La agencia meteorológica japonesa ubicó la magnitud en 7.5 y el Servicio Geológico de Estados Unidos en 7.4. Fue como si una montaña se derrumbara, todo se vino abajo. Temblaba mucho, muchas de las decoraciones de la casa cayeron al suelo, pero la gente estaba a salvo, tuvimos mucha suerte. Una presentadora de televisión logró mantener el control durante una transmisión en vivo, a pesar del peligro que la rodeaba. El terremoto movió hasta el agua de la piscina en la azotea de este rascacielos que cayó como una cascada. Otras imágenes dejaron registro del comportamiento en un vagón del metro de Taipei. El epicentro se ubicó a 25 kilómetros al sureste de la costa del condado de Huaylen y es el fenómeno de mayor intensidad en 25 años. Causó el desplome de un sinnúmero de estructuras y cortó las vías de comunicación. Ya hemos visto informes de casas inclinadas, carreteras dañadas y muchos vehículos golpeados por la caída de rocas en el área de Huaylen. Vecinos y socorristas se activaron inmediatamente para rescatar a las personas atrapadas entre los escombros. El gobierno ya activó los protocolos correspondientes. El Ejército Nacional también brindará apoyo. Los gobiernos central y local cooperarán entre sí para minimizar el impacto de desastres. Varios países del continente asiático activaron alertas de tsunami y luego levantaron la alarma. Hasta el momento hay más de 50 réplicas registradas y el número de víctimas sigue creciendo mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate de personas. Gracias.